Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Nayde, soy el Tío Nayde 2.0 Gente, saludito a todas las personas que van a ver este video Recuerde que estamos trayendo noticias frequitas para que usted pueda estar informado Gente, la diputada Suecia Callejas Sin que ni para que le responde a la señora Ilse Abonilla La que es candidata a vicepresidenta de El Salvador La que nunca ha vivido en El Salvador Es salvadoreña pero nunca ha vivido en El Salvador Y tiene negocios en Texas O sea, la señora no sabe de qué es una casa de cultura No sabe cómo ha estado el país No sabe, pero Suecia Callejas se la deja ir sin vaselina Mire lo que dice Ilse Abonilla amenazando a la que quitó la casa de la cultura Y pues me imagino que debe ser en la comisión de Suecia Callejas Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la señora pues se le va encima a Suecia Callejas Y amenaza con que meterá preso y investigarán quién dio la orden Mire, cerrarán todas las casas de cultura Ok, háganlo, pero sepan que será en vano Y que se investigará a quien dio la orden En el 2024 nosotros nos encargaremos de reaperturarlas Y de dotarles de los últimos insumos necesarios Para el beneficio de los niños, jóvenes y adultos Suecia Callejas explica del por qué se ha cerrado Si usted apoya a Suecia Callejas como diputada Y que está bien lo que ha hecho porque va a ver a la aplicación Diga usted, yo apoyo a Suecia Callejas y dele like al video Y póngale ahí en los comentarios Ilse, nadie te conoce Mire, ahí está la señora la que es candidata a vicepresidente por el partido Arena Suecia Callejas estuvo en una entrevista hoy donde le preguntaron Suecia Callejas, diputada de Nueva Ideas Habla sobre el cierre de las casas de cultura En la tribu, o sea en el programa que estaba ahí Pero mire, se basa a la noticia De la prensa gráfica Y se cierran 15 casas de cultura Esta semana en El Salvador El jueves clausuraron la de San Pedro Nonualco Dice, mire Pero no, esta señora se agarra de esa noticia No investiga No conoce cómo trabajan las casas de cultura No sabe si favorecían o no favorecían a los niños Porque, déjeme decirle que hay unas casas de cultura Que ya no les enseñaban nada nuevo O sea, nada moderno Otras que ni las usaban Bueno, pero la señora amenazando Vamos a ver lo que responde la diputada Suecia Callejas sobre este tema Y ya le dije, si usted apoya a Suecia Callejas Dele like Aparte de eso También Tania Pastor Se la deja ir a Héctor Silva Camarada Le cae, le va a caer otra demanda por bruto Vea Van a cerrar las casas De hecho no se están haciendo despidos Sino que son 15 directores 15 directores de casas de la cultura Que se van a retirar Que se van a acoger al retiro voluntario Que se van a jubilar O que ya estaban jubilados O que se van a jubilar Y se van a retirar ¿Qué pasa con las casas de la cultura? Las casas de la cultura son una estrategia Que se dio en los años 70 Que en su momento En algunos lugares funcionó En otros lugares no funcionó Y lo cierto es que la mayoría de lugares No ha funcionado Han habido incluso Varios casos de casas de la cultura En donde lastimosamente Se han vuelto el carwash del director El director ha puesto una pupusería Un carwash Lo han prestado incluso Para que se hagan fiestas De bares que tuvieron que cerrar Bastantes cosas que no tienen nada que ver Con el tema cultural Irregularidades Entonces varias irregularidades ¿Qué sucede con esto? Hay un presupuesto anual De 400 mil dólares Para mantener 161 casas de la cultura Que es absolutamente absurdo No tiene sentido Y las casas de la cultura Lastimosamente se llenaron De personas tanto de arena Como del frente Que servían para hacer campaña territorial Y luego quedaron ahí Sin ninguna estrategia base ¿Qué pasa? El ministerio de cultura Como todos los ministerios del gobierno Se tiene que, o sea, trabaja de manera coordinada Yo creo que varios de nosotros Escuchamos también La creación de la ley de integración Que es una de las estrategias Una de las estrategias Del plan control territorial Y ¿Dónde está Gutmann? ¿Dónde está? Alejandro Gutmann Alejandro Gutmann Sí, un saludo Con ellos Ellos tienen un presupuesto Que va a rondar los 20 millones de dólares Para empezar a implementar Varios centros de arte En el territorio Entonces En ningún momento va a ser solamente Que se cierra una casa Y ya Sino que Se cierra una casa de la cultura Con este formato Antiguo arcaico Que no funciona Y que solamente Ha beneficiado O a la persona que estaba Como director o directora O a muy pocos Porque que levanten la mano No Pero no la gente Activista Sino más bien La gente del territorio Porque Vos puedes hacer viral Bueno, nosotros Cuando yo estaba todavía en el ministerio Por ejemplo Hicimos un cambio De todos los libros Que estaban en las casas de la cultura Porque eran libros viejos De ¿Qué te digo? De cuarto grado Tercer grado Los informes de Naciones Unidas Que nadie quería leer Y un montón de temas de ONG O sea, informes de ONG Y diagnósticos situacionales Que nadie quería leer Y eso era lo que estaba En las casas de la cultura Entonces nosotros lo que hicimos Fue un levantamiento Y se hizo un descargo de bienes Y luego se pusieron libros nuevos En su momento salió esta noticia De que estábamos Votando El acervo bibliográfico De las casas de la cultura No es cierto Pero Sino que se hizo un cambio Igual lo mismo pasó Con la biblioteca nacional Dijeron de que ¿Por qué votábamos Ese edificio tan bello Tan hermoso Tan perfecto Que teníamos antes Cuando en su vida Habían entrado a la biblioteca Entonces Mira Realmente Si seas Yo no lo he visto Pero entiendo Que si yo no lo he visto No quiero decir Que no esté pasando Sin embargo Sepan de que La estrategia Desde el Ministerio de Cultura Es trabajar junto a integración Para aprovechar mejor los fondos Integración va a ser solo esto Se va a dedicar solamente a esto Y va a trabajar coordinado Con el Ministerio de Cultura Que al final Es el ente rector A nivel nacional De los temas artísticos Y culturales Y de nuevo El Ministerio de Cultura No responde O a los trabajadores de cultura O a los artistas El Ministerio de Cultura Es un ministerio Que debe responder A la población salvadoreña Entonces Si tenemos claro eso Yo creo que todo va a salir bien La biblioteca Solo la conocimos Bye Ahí está Le pegó con guante blanco A la pobre señora Esta Es que no sabe nada Hombre La señora Ha pasado toda su vida En Estados Unidos No sabe De lo que está hablando Hombre No saben Cómo los del FMLN Y ARENA Ocupaban las casas de cultura Para zampar a la gente Del meeting Que tenían en la colonia O sea La señora No sabe Hombre Señora No No Si usted Explicara Para qué servían Pero solo dice Vamos a investigar Si usted explicara Para qué servían Como lo está explicando La señora Soes y Calleja Aquí Tal vez Me entiende La escucharíamos Y veríamos Que O qué O qué solución Da usted a eso Pero no No da ninguna solución No que Amenaza Nomás Vamos a investigar Y van a pagar Los que dieron Esa orden Amenaza Nada más Amenaza Y otro Que le cayó Por Bayunco Fue a Héctor Silva Y hace su robo Porque le puso Mira lo que le pone Tania Pastor Lo único que demuestra Es que su caso Nació perdido Insinuó corrupción Demuéstrela Le está sirviendo De campaña Pero cuidado Con más demanda Vaya Le tiró La pedrada Camarada Compruebe Que con ese esquema Está insinuando Que cada persona Mencionada Es parte De una trama De corrupción Y daño Honor E y más Quien vaya Como la menciona A la abogada Tania Pastor Queriendo la involucrar En el caso Y después dice No la estoy acusando De nada Aligencia Se zurró O sea Se hizo en los pañales Este camarada Vaya Tania Pastor Se la dejó ir Y le dijo Demuestre O si no Se la va a comer Con otra demanda Vaya 50 mil Que le va a pagar A Cristian Guevara Más 100 mil Que le va a pagar Tania Pastor Excelente Excelente La verdad Excelente Excelente Por otro lado El ministro de seguridad Estuvo en una entrevista Hoy Y dice Estos animales Nunca entendieron Que más de 6 millones De salvadoreños Tenían 20 años De estar Bajo un régimen Terrorista Mire que razón Tiene aquí El ministro de seguridad Dándole cátedra Aquí A unos De una entrevista De México Parece que eran Escuche Lo que hablamos Juan Te lo dice Cualquier salvadoreño Dentro O fuera De la patria Porque Imagínate Cuál era el problema Y ahí es donde Se equivocan Todos estos organismos Internacionales Enamorados De criminales ¿Por qué quisieron Satanizar Nuestro régimen Decepción ¿Ya? Pero es que Nunca entendieron Estos animales Que Más de 6 millones De salvadoreños Tenían 20 años De estar sometidos A un régimen Terrorista Que mataba Si no se hacía Lo que la organización Decía ¿Ya? Y tú lo sustituís Por un régimen De excepción Donde tenés Tu fuerza del orden Que andamos Limpiando Las comunidades ¿Quién va a estar En contra de eso? Entonces ahí es donde Otra vez Es la valentía ¿Ya? De tomar las decisiones Firmes Y enfrentar El fenómeno Porque Igual el salvador Es la muestra De que Necesitas Tranquilidad Necesitas justicia Necesitas seguridad Porque es un eje Tan transversal Que dinamiza todo Pero sobre todo Puedes notar El rostro De la esperanza Un poco lo que Está pasando acá Yo lo veo En la calle Se ve Hay una esperanza ¿Ya? Pero esa esperanza Tiene que venir Acompañada De acciones De lo que De lo que tú Estás esperando Que era lo que pasó Con el presidente Nayib Bukele ¿Ya? La gente esperaba Que se hicieran Las cosas diferentes Y mira si nos La estamos transformando Que nosotros no estamos Administrando la cosa Pública La que recibimos Eso que llamaban Estado de Derecho Más bien Estamos rescatando El Estado de Derecho Porque ese Estado De Derecho Firme y valiente Que tiene capacidad De brindar justicia A seguridad A sus ciudadanos Eso es un Estado de Derecho ¿Y qué es la democracia? No es la que nos han vendido Por años Que somos democráticos Porque vamos Los domingos A elecciones Espérame La democracia Es hacer lo que quiere Lo que demanda el pueblo Y si a nosotros Nos demandaban seguridad Y lo hicimos Es que lo que pasa Que a los noticieros Internacionales Le falta vivir Lo que se vivió Y mire Aquí están unos testimonios Mire De cómo la gente vivía En estos lugares Le voy a poner como Tres videos De estos testimonios Que yuca Mire, vea Este es el dolor Ante la pérdida De un ser querido Según autoridades La zona es peligrosa Acá era una zona Súper peligrosa Vivíamos atemorizados Yo fui víctima De los grupos de pandillas Cuando yo tenía Seis meses de embarazo Llegaron Llegaron a amenazarme Y pues yo Por poco Pierdo a mi primer hijo Desde ese momento No fue vida para mí Tocaban la puerta Llegaban con las pistolas Y yo no podía salir Mi familia no podía salir Yo vivía presa En mi misma casa Que Dios me perdone Pero para mí Esa clase de persona Que se pudren de la cárcel Gracias al gobierno Que está Y al presidente Todo está cambiando Y por mí Por mí que siga así Porque mis hijos Van para grande Y yo quiero que mis hijos Crezcan en un país Libre de violencia Libre de amenaza Y que ellos puedan Displicar Sanamente Donde salen Bye Esos son los testimonios Que debería agarrar La noticia internacional Para ver si es cierto Que la gente vivía a gusto Como estaba antes Eso debería agarrar Como dice aquí El ministro Son unos tontos Porque no saben Lo que la gente vivió Por más de 20 años Vea Imagínate Más de 80 asesinatos En 72 horas La misma pandilla Lo habría asesinado Una situación Alarmante Estamos en el Parque de Levio En Valle Verde 1 De Apopa Le tenía pues La delincuencia Los pandilleros En su momento Era el lugar Como que ellos Utilizaban para Ya sea Hacer sus fechorías O acá reunirse Entonces Era un lugar Bastante estigmatizado Por los límites Que habían entre pandillas La gente O los muchachos Y los jóvenes Que hoy en día Si vienen Antes tenían ese miedo De venir Cuando nosotros Iniciamos la recuperación Teníamos alrededor De quizás 15 días De estar trabajando Cuando las pandillas Arrojaron un cuerpo En el sectero Entonces Fue como un mensaje Para nosotros Es decir No se recupera Este lugar No solo vi Como en peligro Mi vida Sino la vida También de mis familiares Y de todos los muchachos Que nos acompañaban Antes Era muy difícil El decir Que yo vengo De Valle Verde Ese era el miedo De nosotros Vivir aquí O de tenerla De ser joven Y viviendo en Valle Verde Del que no sabías Cuando iba a pasar algo Y ahora Yo veo que los niños O la juventud Se divierte Sin ningún miedo Son las 10 de la noche Los niños siguen afuera Divirtiéndose Las familias Siguen sentadas En sus casas Ahí con la puerta abierta Antes eso no se veía Por el mismo miedo A que iba a pasar algo Si en tan poco tiempo Se ha logrado Demasiado Ya no me imagino Un futuro Que pueda ser Del salvado Bye Ahí está Ahí les estoy dejando La tarea Les estoy haciendo La tarea A los noticieros Fácil de investigar Mire Así vivía la gente Grafitis Son una muestra Del control Que las pandillas Ejercen El microbus Fue quemado En las inmediaciones De las multifamiliares Este sitio Se suma A los más de 150 Cementerios Clandestinos De las pandillas Encontradas Mi nombre es Daniel Ramos Tengo 30 años De edad Nací acá En la comunidad Iberia Antes del régimen De sección Pues una comunidad Demasiado peligrosa Y por los mismos Motivos de inseguridad A mis 26 años Tuve que emigrar Me quedé en México Estuve viviendo Un poco más De tres años Y no regresé Acá al país La verdad Que emigrar Fue bastante difícil Para mí Porque Tenía bastante grave A mi mamá Lastimosamente La perdí A las dos semanas De haber emigrado No pude estar Ni en el velorio Ni en el sentierro Verdad Por lo mismo Que no me sentía seguro De regresar al país Cuando yo vine acá Yo estaba Laborando Para un almacén Para una ferretería Una vez Para una madrugada Me vinieron a dejar acá Y el supervisor Que andaba dejando a la gente Como que no sabía Y se le ocurrió Entrar a la comunidad El supervisor Andaba en seguridad Particular Solo vimos Que de repente Salió un nudo negro De pandilleros Y nos rodearon El vehículo Preguntando Si andaban armas El vehículo O quien eran Algo por el estilo No reconocían a nadie Realmente Y cuando yo les dije No yo vivo acá En este pasaje Les dije así Dame dale Me dejaron entrar Y todo Pero al siguiente día A mi me estaban esperando Para el pasaje Y me dijeron Hey chavo Me dijeron Cuando vengas De tu trabajo Acá Sabes que aquí hay Normas Aquí hay leyes Que cumplir Me dijo No queremos Que vuelvas a traer Un vehículo particular Sin pedir permiso O algo por el estilo La verdad que tomé La decisión De regresar al país Cuando me enteré Sobre el régimen De sección Fue algo maravilloso Quiero agradecer Enormemente El trabajo Del presidente Nayib Bukele Y la nueva Asamblea Legislativa Que es un beneficio ¿Verdad? Para mi familia Y para el pueblo Salvadoreño Bye Ahí están Otros testimonios Claros Son los que Esos periódicos No vienen a ver Porque no les interesa La seguridad del país Sino que les interesa Que esté sumergido En la delincuencia Y mire aquí Lo que dice el ministro Ellos decían Que éramos Su patio trasero O delantero Esta es pedrada También para allá arriba Ya sabe para dónde va Para Estados Unidos Pues Que le mande Esta pedradota Pues porque antes Estábamos sumergidos En la delincuencia Y no decían nada Vea Pasamos 30 años Escuchando recetas De cómo solucionar El problema de seguridad Y no eran recetas Buenas Nos decían Que eran para una cosa Y en realidad Era para incrementar El fenómeno Porque la sangre No la ponían ellos Los muertos No la ponían ellos Entonces Esa valentía Y esa firmeza Del presidente Nayib Bukele De subirle el vidrio A todos esos organismos Internacionales Y a esos Dices que países amigos Que te llegan Mira Quieres esta donación Pero tenés que hacer Estos cambios en la ley Tenés que pasar la ley Del menor infractor Claro Prepararle el recurso humano Al crimen organizado Porque necesitaban Que los niños O los jóvenes No fueran impunes Entonces Menor infractor Pero eso fue en toda América Latina No solo fue en El Salvador Ya Entonces digamos que De ahí es donde nace eso Pero 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 Es mucha soberanía Y para nuestro Para nuestro país Ser soberano Con ese gigante Del norte Que estaba acostumbrado Ellos decían Que éramos Su patio trasero Su patio delantero Ya Y hacer un plan Comandado Ejecutado Por salvadoreños Aquí no hay No hay ninguno De los que En los 30 años Estuvieron ahí Somos Salvadoreños Todos Entonces creo yo Que De ahí es donde nace Y Y Digamos Basándote en eso Creo yo que Claro que teníamos Derecho a equivocarnos Por supuesto Nunca dijimos Este es el plan perfecto Y aquí A prueba De 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 balas Y esto Si o si Tiene que funcionar Pero Corrimos el riesgo Obviamente Dios nos acompañó En todo este En todo este Trayecto Pero Imagínate el cambio Haberle devuelto La esperanza A Más del 95% De salvadoreños Creo yo que Todo esto Ha valido la pena Y por supuesto En este tipo De ministerios Y en labores De seguridad Esto no son Ministerios De celebración No te puedes quedar Celebrando Tienes que prepararte Para visualizar Las amenazas Que vienen A futuro Y en eso Es lo que estamos Trabajando Bueno Más que claro Lo dejo ahí Dicho El señor Señor Viatoro Ministro de seguridad Y uno de esos Noticieros Es este Mire Y como les cayó Amenaza No amenaza Sino que Una advertencia Del señor Félix Ulloa Mire hoy Lo que están haciendo Sacando programas Contra A favor De Bukele Las pandillas De Nayib Bukele Es su política Más conocida En América Latina Al punto Que muchos candidatos Presidenciales Y otros de elecciones Locales Han prometido Replicar su modelo En sus propios países Especialmente Lo han hecho así Los políticos De derecha Quienes son Los que más Lo admiran En 2023 Varios candidatos De Guatemala Afirmaron por ejemplo Que tendrían Mano dura Contra el crimen Al estilo Del presidente De El Salvador Así lo hicieron Por ejemplo Carlos Pineda Y Sandra Torres El ministerio De seguridad De Costa Rica Por su parte Afirmó que quería Replicar en el país El modelo De seguridad De Bukele E incluso La presidenta De Honduras Xiomara Castro Que es de izquierda Utilizó algunas De las ideas Del mandatario Salvatoreño Y sus autoridades Carcelarias También sentaron A cientos De presos Solamente En ropa Interior Como hicieron Antes En El Salvador El fenómeno Bukele Se ha extendido Por toda la región Y ha estado En boca De aspirantes En Ecuador Paraguay Argentina Y Colombia Pero del otro lado Organizaciones De derechos humanos Han denunciado Que las políticas De Bukele Rayan Con el autoritarismo Que tanto impacto Tiene esto En los votantes De América Latina Y que tiene Nayib Bukele Que tantos candidatos De derecha Lo utilizan Como ejemplo En toda América Latina Para responder A estas preguntas En nuestro debate Nos acompaña Fabio Enrique Pulido Profesor de teoría Del derecho Y derecho constitucional En la Universidad De La Sabana En Colombia Y doctor en filosofía De derecho De la Universidad De Buenos Aires Desde San Salvador Nos acompaña Francisco Martínez Consultor en temas Sociolaborales Asesor del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible Profesor universitario De la maestría Políticas públicas De la Universidad Del Salvador West Y asesor sindical Y también Estamos con Iván Brisco Director del programa Para América Latina Y el Caribe De Crisis Group Quien se conecta Con nosotros Desde Oxford En Inglaterra ¿Cómo entender La popularidad De Bukele Sobre todo Dentro del Salvador ¿Cuáles son Las políticas De él Que usted afirma Le han ayudado A ser tan popular? Bueno Fundamentalmente Por un tema Que es concreto Resultado O sea Se trata De darle Respuesta A problemas Que son Esenciales Para la sociedad Y en este caso El tema De la delincuencia Era un tema Fundamental El presidente El presidente Bukele Desarrolla Una estrategia Primero Contra una Mayoría Legislativa Y un cuerpo Judicial Adverso Construye Una correlación Esa correlación Política La manifiesta La ejerce Y la moviliza Hacia un cambio Electoral Que le garantiza Una transformación De la realidad Política Y una vez Esa realidad Política La pone en función De un propósito En el cual La sociedad Salvadoreña La acompaña Impulsa Toda una serie De medidas Que son las Que terminan Dando un resultado Que ha sido Satisfactorio Y es el que Tiene Esos niveles De popularidad Y aceptación Y sobre todo De una Recobrar la esperanza Para una sociedad Que estaba Postrada Por la despolítica La falta De una Preocupación Por el sentido De vida De las personas Y por el mayor Digamos Preocupación Por la sobrevivencia De las élites Creo que ese es un punto Concreto Ahí se expresa Porque el fenómeno Del presidente Bukele Tiene esta Trascendencia Maya De la realidad Nacional Ahora ¿Qué significa eso? ¿Por qué tiene Esa reacción A nivel Internacional? Porque es un caso De éxito Creo que ese es un punto En el cual Hay que partir Creo que sería Un poco Cerrar El análisis A solo verlo En la lógica De izquierdas Y derechas Creo que eso Es un debate Superado Quedarnos En ese debate No permitiría Entender Esta nueva realidad Que se está viviendo Y hay que ver En particular Una trayectoria Que el presidente Bukele Ha tenido Él proviene De la fila Del partido De la ex Guerrilla salvadoreña De la izquierda Salvadoreña Se dio cuenta Dentro de esas filas Que esa organización No respondía A los intereses De la sociedad Busca generar Cambios Dentro de esa organización Y la respuesta Fue De esa organización Expulsarlo Sacarlo Le trataron De cerrar Y boicotearon Todos los espacios Para que él siguiera En la vida política Siendo alcalde De la ciudad De San Salvador Le boicotearon Su espacio Para construir Un espacio Una política Alternativa Y fue Digamos Toda esta Nueva energía Que creó Esta nueva realidad Que se forjó Que se forjó La que le permitió Al final Presentarse Como candidato Postulándose Y ganando Mayoritariamente A las dos fuerzas Políticas Tanto A la vieja izquierda Y a la vieja derecha Que se habían aliado Para impedir Su nominación Y luego impidieron Y trataron De boicotear Todas las políticas Durante dos años Hasta que El presidente Bukele Forjó Una nueva mayoría Y esa mayoría Es la que le ha permitido Dar saltos de calidad En la política Con resultados Que son Prácticamente Incontestables Y eso es lo que Le posibilita A partir de ese quiebre De la correlación De fuerzas Y crear esta nueva realidad Poderse presentar Para un segundo periodo Y pasar Digamos A la historia Como presidente Que genera un cambio En la realidad Política nacional Con impactos Más allá De las fronteras Nacionales Simplemente Para poner en contexto En el 2015 El Salvador tenía Una tasa De 100 habitantes Asesinados Por cada 100 mil Que fue Digamos El pico histórico En el país De 2015 A 2019 Baja a 30 Asesinatos Cada 100 mil habitantes Es decir El año En el que Bukele Asume la presidencia Y Bukele En este tiempo La ha bajado A cerca De dos Entre dos Y tres Es lo que se aspira Que va a terminar El 2023 Con esa tasa Que va a terminar La ha bajado